Una vez bailaba yo Estaba cerradito y ella bailaba pegado Se apretaba la cintura y estaba yo entusiasmado Y cuando vi que mi suegra me tenía el ojo clavado Volté a la pareja entonces y le di la vuelta entera Así le dije a mi novia pa' que me oyera mi suegra Negrita no apriete tanto, mira que estoy sofocado Mejor bailemos abierto, porque si es más refinado Bailemos abierto, es más refinado Vamos a bailar su alto, no quiero zambao Pegándole vía, se baila pegado Mi suegra me mira, me tiene quejado Enseguida oye a mi suegra comentando con la gente Pa' que yerno tengo yo tan pulido y tan decente Apretaba la cintura y estaba yo entusiasmado Vieja bruja si me viera cuando bailo arrinconado Volté a la pareja entonces y le di la vuelta entera Así le dije a mi novia pa' que me oyera mi suegra Negrita no apriete tanto, mira que estoy sofocado Mejor bailemos abierto, porque así es más refinado Bailemos abierto, es más refinado Vamos a bailar su alto, yo quiero zambao Pegándole vía, se baila pegado Mi suegra me mira, me tiene checao Pegándole vía, se baila pegado Pegándole vía, se baila pegada Hablando vía, se baila pegada Las blancas fui asienta Luego